Y lo vamos a tachar, y mi gente va a pasar De un, 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 de un, un, de un, un Bajita Bowie, bacita Bowie Bajito que comienza el aleteo, aleteo Que está sonando el r de taqueo Ay, ven, ay, taqueo, ay, ven Ay, taqueo, DJ Chiqui, díselo Papel lugar, vamos a tachar Papel lugar, vamos a tachar Y les presento una nueva estrella de la champeta Cemen de Brito Hoy es Juan King Y el parche son Wilita de Mambera O palestero del norte también Esperando encontrarte despierta Y que tu mamá Se vaya a un deseo Y su hijo Winfrey Andrés Dice Hoy la gente firme De la candela Siempre con el R Guadí y Yoli Hoy mi amor a ti te voy a declarar Si me dejas Yo te haré feliz Conmigo nunca sentirás tristeza Si me dejas Jamás sufrirás La gente de Cicerina Pero de Cicerina José Ángel Y el Junior de Zaragoza Camilla Carril Cinco cinco Vivale Luis Gabriel en el Sonorro Patrullero Juan Carlos DJ Hugo Vivale Y la gente de Basurto Cristian Ferreo Julio Flon Jason Son Abe José V Chino Ferreo Rondito Ocho Chomba Y el Rodís El Campeón Juan David Vega Rodri Stor Y John Sander Alexander En Miami Y Vanecita Roycer Campiña Marlon Pulsa Lucho Comida Váselo Ese es mi gente Roycer Marlon Pulsa Esto está como un boyur Sabroso Pitillo Y Marcello R.S. Citomachia Y.R.S. La gente de San Andrés Isla Dos y Dos y Dos y Dos y Dos y Asómate que te traje serenato Tú eres la muchachita que me mata Tiene mi corazón Siguiendo a mi yo Haciendo boom boom Tonto Boom boom Tonto Asómate que te traje serenato Tú eres la muchachita que me mata Tiene mi corazón Y Néstor Lula Haciendo boom boom Tonto Boom boom Asómate que te traje serenato Tiene la muchachita que me mata Tiene mi corazón Batiendo a mi yo Haciendo boom boom Tonto Bum boom Tonto Andrés Cuidado con un paro Asómate que te traje serenato Tú eres la muchachita que me mata Tiene mi corazón Batiendo a mi yo Haciendo boom boom Tonto Boom boom Oye, el rey, el rey. Oye, los anunos, seguimos vacilando. Eres en el coche, lo mejor. Mezcoba. El sol. Rica carne. Cabe San Fernando. Los Meñitos Carombillas. Oye, el rey. Sino. Medellín, Julio, Gabrielito. Sean fácil. Antitaz y... Pubre Carombillas. Oye, Ale. Antonio León. John Sander en Miami. Rosa Rodríguez Por... Nosotros estamos en otra liga, mis hijos